Hoy vamos a crear edificios muy rápidamente. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy rapidito. Vamos a utilizar un addons donde vamos a crear edificios de una forma hiper rápida. Vamos a convertirnos en auténticos arquitectos albañiles, oficiales de primera de la construcción. Vamos a hacer unas maravillas. Nos van a llamar las escuelas de arquitectura de todos los países preguntándonos qué maravillas estamos haciendo aquí. Dejándonos de broma, vamos a utilizar un addons donde nos ayudará a generar edificios de una forma muy rápida. Y lo más interesante es que podemos configurarlo todo, todo el proceso. Vamos a verlo todo por encima, no me voy a extender muchísimo. Aunque sí, vamos a verlo casi todo, casi todos los puntos a la hora de generar el edificio. Y estoy convencido que cuando terminemos este tutorial no va a haber muchas dudas con este addons. Y vais a ver que se hace cosas bastante interesantes. Y lo más importante, como siempre, muy rápido para generar animaciones, para utilizarlo en videojuegos. Porque es perfectamente funcional para utilizarlo en Unity o en Unreal o donde queráis. Así que, bueno, no me voy a extender más. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos y podamos ser más arquitectos arbañiles oficiales de primera de la construcción. Bueno, pues vamos a empezar. Nos vamos al link de la descripción que os he dejado con un enlace. Os voy a dejar un enlace a la página web del creador del addons. Y también os voy a dejar un enlace a un Google Drive para que podáis descargar también por ahí el addons por si tenéis algún problemita en el futuro, no cargue la página o pase cualquier historia que tengáis ahí guardado también. Y vamos a lo dicho. Vamos a la página, que es esta. Tenemos aquí la página que os he dejado. Y si vais bajando un poquito, aquí tenemos el download. Y descargáis. Importante, se os descargará un zip. No descomprimir el zip. Lo guardáis en una carpeta. Os aconsejo que tengáis una carpeta con diferentes addons ya guardado a modo de base de datos de addons propia, personal. Por si en el futuro alguno de estos addons desaparece de aquí, de cualquier punto, por lo que sea. O que me ha ocurrido, se transforma en un addons de pago. Tengáis ahí ya vuestro respaldo en vuestro ordenador para futuras opciones o actualizaciones de Blender que queráis instalarlo. No me enredo más. Lo dicho, que lo guardéis. Mi consejo es que lo guardéis. Bien, una vez lo tengáis descargado y guardado en vuestra carpetita, y no me enreo más, perdón por lo que me enreo muchas veces. Vamos a Blender y nos vamos a Edit, Preference, Addons y Install. Buscamos donde tengáis cada uno descargado el addons. Aquí en mi caso en addons. Y Buildings Tool Master. Lo seleccionamos y le damos a Install Addons. Ya estaría el addons instalado en nuestro equipo, pero aún no estaría activado para poder utilizarlo. Le damos a Buy, escribimos Buy, en mi caso me aparece solamente este, y lo activamos. Ahora ya está instalado y activado para poder utilizarlo. Lo cerramos y vamos a darle a la tecla A para seleccionar los tres objetos que tenemos aquí, el poderoso cubo y sus dos amigos. Y le damos a Suprimir, porque no lo vamos a utilizar. Una pena, me da mucha pena eliminarlo, pero hoy no lo vamos a utilizar. Si le damos a la tecla N, bueno, importante, yo voy a subir aquí donde aparece lo que voy pulsando. Lo voy a subir hoy porque aquí me van apareciendo ventanitas y no quiero que se interponga una cosa con la otra para que os tape lo que vamos pulsando. Lo dicho, pulsamos N, nos aparecerá esto, a mí me va a aparecer el Screencast Case, que son las teclas. A vosotros quizás nos aparezca, y nos aparecerá Building Tools aquí. Esto es lo nuevo que vamos a trabajar. Importante porque es la segunda vez que empiezo a grabar el tutorial y se me va todo a donde dijimos. Guardad de vez en cuando, a medida que vayáis creando vuestro edificio, si no queréis que el Blender os pete. Es un Addons, creo que todavía no es la versión final, puede haber problemas en él, puede haber alguna historia y peta de vez en cuando. Me ha petado alguna que otra vez, así que mi consejo es que de vez en cuando, cada pasito, pues vayáis guardando. Le damos a Create for Plain y nos generará lo que es la base del edificio, la cementación del edificio, o como se llame en el elgot de la construcción, ya que yo no soy experto en esto. Por suerte o desgracia, y vamos ahora, le damos a, bueno, tenemos seleccionada la planta, la primera planta, lo que hemos dicho, la base, y nos aparece aquí un pequeño submenú. Tenemos la opción de Rectangular, la opción de Circular, la opción, bueno, Circular y aparte diferentes opciones. La opción Composite, que es una especie de cruz, podéis ver, podéis hacerlo la forma que queráis. Yo la voy a dejar en 1, 1, porque creo que esta va a ser la que vamos a utilizar, pero vamos a ver las demás. Tenemos la opción de en H, lo mismo también para cambiar cada parte. Y una opción muy interesante que es Random, para hacer formas aleatorias, dándole a Sid, vamos cambiando, veis, y vamos teniendo diversas opciones aleatorias para generar nuestro edificio y no, por si nos quedamos un poco bloqueados en nuestra mente arquitecta. Bueno, pues vamos a darle a Composite, como he dicho, y en mi caso la voy a poner así, un poquito más estrecho de este punto, no lo quiero tan cuadrado. Vale, vamos con el siguiente punto. Ya tenemos hecho esto, ya hemos decidido que esta será nuestra forma final de la cimentación del edificio, y le damos ahora a Edit Mode. En Edit Mode, vemos que al seleccionar Edit Mode, ya nos aparece aquí una serie de botoncitos para ir trabajando. Le damos aquí a las caras, para seleccionar las caras, aunque todavía no vamos a seleccionar ninguna, y le vamos a añadir una planta. Bien, cuando hayamos añadido una planta, nos aparece aquí un submenú para añadir diversas plantas, las que queramos, y más opciones, por ejemplo, altura de planta. Yo voy a añadir un poco más de altura a la planta, esto que está aquí, y tenemos también esta opción para poner más gordo lo que es la entre planta, o no sé cómo se llamaría esto, si me equivoco, pues que lo más probable me lo dejáis en los comentarios, los que os dediquéis a este tema, o sepáis más que yo de este punto, y también para ancharlo, anchar esta opción de aquí. Yo le voy a poner estrechito y listo. Vale, ya tenemos hecho una planta y otra planta. Yo la voy a dejar en siete plantas, por ejemplo, este será mi edificio, y vamos con el siguiente punto. Ya tenemos hechas las plantas, ahora vamos a añadirle un tejado. Le doy aquí a esta opción, con la opción de las caras seleccionadas, selecciono la planta superior, el tejado, digamos, del edificio, y le doy aquí a añadir un tejado. Tenemos un tejado plano, tenemos varios aquí, y el último, por ejemplo, es añadir un, pues eso, como una especie de tejado con unas tejas, que no se ven, pero bueno. Y tenemos lo mismo, varias opciones. Esta para ponerlo más, un grosor mayor al tejado, para un ancho y para un alto. En este caso yo le voy a poner así, un poquito más alto. Vale, ya tenemos hecho el edificio. Lo que os dije, darle a guardar, darle a edificio, voy a poner test, así mismo no importa, porque es un test y no importa. Se me ha guardado ahí una carpeta de un trabajo en Premier o en After Effects, no importa. Ahí vemos, ahí oímos unas carreras de motos ratones en el exterior. Bueno, vamos a la planta baja, vamos a la planta baja y vamos a trabajar en ella. Le seleccionamos, como habéis visto, la cara, donde vamos a añadirle la puerta, la puerta principal. Seleccionamos la cara y ahora vamos aquí a Doors. Seleccionamos a Doors y nos aparecerá una puerta. Esta puerta simple que nos ha aparecido aquí, la podemos ir modificando aquí en estas opciones. Por ejemplo, un mayor ancho, que le voy a añadir más ancho. Doble puerta, no voy a añadir doble puerta, la voy a dejar en una. Por ejemplo, una profundidad, que le voy a añadir profundidad. Doble puerta en la misma puerta, que sí se la voy a añadir. Añadir un arco, que también se lo voy a añadir. Añadir más resolución al arco, que es como añadir aquí más ladrillitos al arco. También se lo vamos a añadir. Profundidad también al arco, le damos también un toquecito interesante. Tipo de puerta, tenemos esta puerta de paneles, que también podemos modificar los paneles. Esta puerta de cristales y esta última puerta, perdón, que la veo más como para un balcón, ¿no? Quizás, ¿no? No tengo idea. Vamos a dejar la primera. Vale, ahora vamos al siguiente punto. Vamos a añadir las ventanas. Para añadir las ventanas lo vamos a hacer de una forma, pero para añadir los balcones lo vamos a hacer de otra. Y ahora voy a saber el por qué. Ventanas, por ejemplo, estas dos ventanas que voy a poner yo aquí y aquí, con el shift pulsado. Seleccionamos una y otra cara de nuestro edificio y le añadimos ventanas. Por ejemplo, esta ventana. Si le damos a esta opción de aquí, podemos añadir dos ventanas en cada parte, ¿veis? Ya no serían dos, sino serían cuatro, porque estamos haciendo en cada parte dos ventanas. Yo lo voy a dejar en uno. Un arco a la ventana, porque la ventana será parecida a lo que tenemos aquí. Le voy a añadir más resolución al arco. Voy a poner la ventana más estrechita, más pequeñita, un poquito más ancha. Perdón, así no. Ahí va, un poquito más ancha. El tipo de ventana la voy a dejar así. Que tenemos más ventana, pero la voy a dejar así. También le voy a añadir un poco de profundidad a la ventana, ¿veis? Para que tenga una sensación un poquito más de mejor acabado. Y así se va a quedar. Bien, pues ya tenemos hecho la primera planta, la cara de la primera planta. Y ahora vamos con lo que decía yo, las siguientes plantas. Vais a ver. Tenemos varias opciones para la hora de generar, en concreto, en principio dos opciones, para la hora de generar varios balcones. Yo voy a generar un balcón aquí, otro aquí, otro aquí. En estas seis plantas. Si le doy a añadir balcón, un segundito, que está el teléfono aquí molestándome. Vale, continúo. Para añadir los balcones, pues tengo seleccionado estas seis plantas y le doy a añadir balcón. Y vemos que ya le ha costado un poquito añadir el balcón. Un segundito, segundito y algo. Vale, parecerán una tontería. Pero cuando yo ancho el balcón, lo pongo más ancho, ya lo estoy moviendo y fijaos lo lento que va, va pegando saltos. En mi caso tengo aquí un i7 que está refrigerado por agua. Estoy notando cómo va trabajando el equipo y le va costando trabajo. Es un equipo que es medianamente potente y le cuesta trabajo. Entonces, esta forma no creo que sea la más correcta a la hora de hacer un edificio. Imaginaos que en vez de siete plantas, vuestro edificio tiene 20 o 100. Y pues imaginaos la locura de lo que le costaría al equipo trabajar, aún teniendo un equipo medianamente potente. ¿Cuál sería mi consejo? Vamos a CTRL-Z, la vamos a borrar todo y sería irnos a la primera planta y trabajar en ella. Y ahora vamos a ver cómo lo duplicamos en las siguientes plantas. Le doy a guardar porque no me hacía un pelo que ya me ha explotado varias veces. Y continuamos. Añadimos balcón. Vemos que se ha generado el último balcón que teníamos, el último ancho. Le voy a dar el 3 para verlo de frente. En mi caso es el 3. Si estáis trabajando por este lado de aquí o por el otro lado de aquí, sería el 1 en este caso. Vale, le voy a poner más estrechito, como hemos dicho. Así, lo voy a poner más abajo. Aquí, así, un poquito más ancho quizás. Vale. Ya tengo aquí el balcón. El balcón que es bastante, sobresale bastante. Lo voy a poner más pequeñito. Fijaos que rapidito estamos haciendo todo. Le puedo añadir más palitos. Aquí, este sería el tamaño de los palitos. Podemos añadir otro sistema. Por ejemplo, este que está muy chulo. O, por ejemplo, este que sería un muro que podríamos añadir a lo mejor un cristal transparente. Y generar un edificio muy interesante, muy moderno. Yo voy a poner este que este me ha gustado bastante. Este sería el balcón tal y como a mí me gusta. Yo creo que así estaría bien. No me voy a enrear mucho para que veamos todo y no sea un tutorial muy largo. ¿Cómo lo llevo a los siguientes puntos? Pues es tan fácil como pulsar el shift. Os doy un derecho en cada sitio donde queramos balcón. Y añadir balcón. Y ya nos aparecerá con toda la configuración del balcón original. Siguiente punto. Seleccionamos la pared. Aquí, porque vamos a añadirle puertas. Yo voy a añadir dos puertas. O si fuera un dormitorio con dos puertas. O puede ser dos dormitorios que va a un mismo balcón. Como queráis imaginarlo en vuestra mente arquitecta constructora. Le damos a add doors. Y esta puerta, por supuesto, no pega ni con cola aquí en un balcón. Le damos a quitar el arco. Le damos a cambiar el tipo de puerta. Esta podría valer aquí. Vamos a probar con esta. La voy a poner un poquito más ancha, un poquitín más alta. Y voy a poner dos. Vemos. Y ya está. Esta sí queda bastante bien aquí en el balcón. Listo. Seleccionamos este. Este otro. Seleccionamos todos los demás. Y le damos a añadir puertas. Y vemos ya nuestro edificio. Cómo se va generando. Cómo voy guardando con el miedo. Y vamos generando ya nuestro edificio. Vamos a añadir, por ejemplo, ahora una ventanita en este punto. Ya queda poquito para el tutorial. Aquí, una ventana. Le damos a add window. Y vemos que se nos ha generado esta ventana. Le voy a quitar también el arco. Que no me gusta aquí el arco. Y, por ejemplo, vamos a añadir. Vamos a ponerla un poquito más ancha. Y más alta. Así. Y voy a poner dos. Y le voy a añadir, por ejemplo, esto también, como en el otro punto. Y a lo mejor quizás no tan ancha. Pero sí más alta. Ahí va. Y tenemos esta ventanita ya generada. Pues lo mismo. Vamos a las siguientes plantas. Incluido ahora la primera. Y añadimos estas ventanitas. Vaya maravilla de construcción. Lo mismo también este lado. Que se me ha pasado. Add windows. Ya veis que una vez tengamos ya todo controlado. Esto empieza a construirse bastante rapidito. Y lo mismo podemos hacer aquí. Que aquí voy a hacer algo diferente. Voy a añadir una ventana solamente. Una solo. Y la voy a hacer más ancha. Así una especie de ventana. Así de este tipo. Y a lo mejor con otro sistema. Por ejemplo este. Queda muy feo. Así sin ninguno. Mira. Así. Directamente. Como una ventana panorámica. Que queda bastante chula. Bueno. Yo supongo que el que sepa lo mínimo de arquitectura y construcción. Se estará partiendo de risa viéndome hacer esto. Y seguramente me estará diciendo que ni esto pega con esto. Ni con esto. Y esto es una chapuza. Pero bueno. Quizás no sea lo mío. Y yo creo que con el tiempo se ha descubierto. Porque no me dedico a esto. Y ya tenemos nuestro edificio terminado. ¿Veis? Que lo hemos hecho muy rápido. Tenemos los balcones. Tenemos las ventanas. Las ventanas. Las puertas. Los balcones. La puerta de entrada. También para generar escalera. Por si queréis una escalera. A la hora de la entrada. Hay varias cositas más. Pero ahora vamos a pasar directamente ya a la opción de coloreado de nuestro edificio. Le damos al siguiente punto aquí. Para ver. A esta opción. Para ver los colores. Y vamos a empezar. Primero vamos a añadirle. Vamos a bajar este submenú aquí. Para empezar a añadir colores. Primero vamos a añadirle un color base a todo. Que será un pequeño amarillito así. Este me puede valer. Y con esto estamos. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir coloreando todo. Por ejemplo. Aquí vemos todas las partes del edificio. ¿Veis? Todas las partes. Por ejemplo. A ver. Esta. Slabs. Por ejemplo. No sabemos qué significa slabs. O walls. O root. Lo que sea. Slabs. ¿Qué es? ¿Qué vamos a colorear cuando tengamos esto seleccionado? Pues es tan fácil como darle a select. Y ya el programa nos va a seleccionar todas las partes que significan. Bueno. Que son las slabs. ¿No? Por ejemplo. Walls. Pues le damos a seleccionar. Y veis que serían todos los muros del edificio. ¿Veis? Que queremos deseleccionar esto. Le damos a la A dos veces. Aquí. Rápidamente. Y se nos quita. Ahí salen seis. Pero le damos dos veces seguida. Y se deselecciona. Pues bueno. Vamos a empezar. A colorear. Slabs. Select. Y ya sabemos que vamos a colorear esto. Ahora. En materials. Este sería las paredes. ¿No? O el. Digamos. El color base. Vamos a poner base. Para tener claro que este es el color base de nuestro edificio. Le damos aquí a más. Y vamos a crear un nuevo color. Que será. Por ejemplo. Este. Y yo le voy a poner rojo. Aunque queda bastante claro. Y ahora. ¿Cómo coloreamos esto? Pues hay dos formas. Una sería. Con. Una sería. Por ejemplo. Con el color rojo. La vamos a asignar. Y ya tenemos asignado. Esto aquí. Porque lo tenemos seleccionado. Todo lo que tengamos seleccionado. Se asigna. Por ejemplo. Que no queremos. Que queremos colorear las cosas diferentes. Por ejemplo. Seleccionamos esto. Yo quiero esto. Y esto de rojo. Pues ya sabemos que. Seleccionando el rojo. Y asignándolo. Se nos colorea esta parte de aquí. De rojo. ¿Veis? Y la voy a quitar. Otra forma de colorearlo. Pues. Por ejemplo. Selecciono las puertas. Le voy a seleccionar puertas. Ah bueno. Es solamente la puerta principal. Me aparece solamente esto. No. Porque está por aquí. Por ejemplo. Frame. Le damos a select. Y vemos todos los frames. De nuestro. De nuestro edificio. Vamos a colorearlo también en rojo. Y vamos a ver las dos formas de colorearlo. Una sería. Como hemos visto. Que tenemos ya seleccionado todo. Le damos diferente. Elegimos el color que queremos. Le damos a asignar. Y ya. Se nos asigna el color. A eso que tenemos seleccionado. Y otra forma. Sin. Sin verlo seleccionado. Por ejemplo. Ya sabemos que frame. Es esto. Pues. Aquí le damos a. El color rojo. Y ya. Se nos colorea. Eso es sabiendo ya lo que significa cada cosa. Ejemplo. Window. ¿Qué es Window? ¿Qué? ¿Qué Windows me va a seleccionar? El Windows 10. El 8. Le damos a seleccionar. Y vemos que solamente B. Nos ha seleccionado las de abajo. Tenemos más Windows. Esta por aquí. Que no sé cuál es. Ah. La trasera. Y. No hay más. Esta también. Que es. No sé. La cual es. Ya estoy más liado que la pata de un romano. Vale. Pues vemos que. Se nos ha seleccionado. Estas de aquí. Estas de aquí. Estas de aquí. Porque el otro sería Balconi. ¿No? Sería aquí. Seleccionar. Bueno. Esto sería. Este punto. Perdón. Bueno. Vamos a ir buscando. Lo que hemos dicho. Las partes que queramos colorear. En mi caso. Bueno. Pues Balcon también le va a colorear de rojo. En este caso. Así que lo voy a deseleccionar. Y voy a colorear por ejemplo Balconi. ¿No? Balconi. Rojo. Seleccionar. Para ver lo que es esto. Para asegurarme de que es lo que quiero colorear. Y lo así. ¿No? Como hemos dicho. Paneles de seleccionarlo todo. Windows. Selecciono. Y vemos que. ¿Esto cuál es? Qué lío. Windows. Panels. Creo que tiene que ser como el interior. O así. No lo veo. No lo veo. No me selecciona. Bueno. No importa. Vamos a este de aquí. Seleccionamos. Y vemos que selecciona este punto. El otro Windows. Que era este. Lo seleccionamos. Este punto también. Lo seleccionamos. Y vamos a ponerle un color a esta parte. Vemos que los de atrás. Los laterales. Y los de abajo. Podemos seleccionarle un color. Le damos a nuevo color. Le damos aquí a nuevo color. Le damos a nuevo. Y le vamos a poner. Por ejemplo. Este azul. Por ejemplo. Para que veamos bien claramente todo. Y lo dicho. Le vamos a asignar. Y ya se nos asignaría ese color aquí. Como veis. El tutorial es muy facilito. No nos hemos complicado mucho en este tema. Y hemos aprendido rápidamente. Cómo hacerlo todo. Que queremos seleccionar. Esto de aquí. Le damos a A. Para deseleccionarlo todo. Perdón. Aquí. Y una opción. Mira. Con la C. Nos aparece este círculo. Y vamos pintando con el clic izquierdo. Es otra forma de hacerlo. ¿Veis? Y ahora aquí le decimos. Pues rojo. Asignar. Y ya está. Ya tenemos el techo también pintado de rojo. Es una opción. Para ir pintando diferentes partes. Y irla seleccionando. Bueno. Pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito como siempre a que me enviéis también los trabajitos. Porque vamos a hacer un buen especial de trabajos de vosotros. Que os unáis al Discord para que compartáis con todos los demás creadores que somos allí. Los trabajos vuestros. Creo que voy a utilizar también trabajitos de allí del Discord. Dentro del futuro tutorial. Perdón. Futuro vídeo de creadores. Y nada. Espero que os haya gustado. Como nos hemos pasado de ser diseñadores 3D. A ser auténticos arquitectos masterfuckers de la construcción. Espero que os haya gustado este tutorial. Os invito como siempre a suscribiros al canal. A darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima.